Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en actualidad en nuestro querido país El Salvador Bueno señores, analistas advierten el riesgo si la oposición obtiene la mayoría la mayoría calificada es clave para elegir a los funcionarios de segundo grado incluido el fiscal general el abogado analista Julio Valdivieso explicó ayer que si la oposición política gana diputados en la asamblea legislativa en las elecciones el próximo 4 de febrero esta está en peligro la continuidad del combate contra las pandillas si la oposición logra 16 diputados le quitan al presidente la elección de segundo grado y la posibilidad de un establecimiento del régimen de sección argumentó el analista en la entrevista las cosas como son en la próxima legislatura los ciudadanos elegirán 60 diputados y la mayoría calificada serán 45 votos por lo tanto si nuevas ideas solo se queda con 44 no podrán prorrogar el estado de sección si no tenés la suficiente correlación de fuerza en la asamblea pasas a ser políticamente irrelevante en el sentido que no podés incidir en las decisiones por lo tanto la estrategia de la oposición puede ser obtener 16 diputados añadió Julio Valdivieso el fin de semana pasada el presidente Nayib Bukele pidió a la población que proteja los logros en materia de seguridad pública con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas porque no se podría aprobar el régimen de sección ni elegir magistrado de la Corte Suprema de Justicia añadió el presidente en un comunicado o un video que filtró en su cuenta X antes llamada perdón Twitter ahora bien antes de poner el contexto del paradero de Charlie ya salió un video donde saben donde está Charlie veamos las declaraciones que dio antes Jane ya que el sujeto que fue grabado en la EWU y que dio unas declaraciones donde puso la papa caliente salió y pidió disculpas primeramente vamos a ver lo que dijo estoy haciendo este video para dirigirme hacia ustedes para poder aclarar algunos puntos acerca del video que se hizo que se ha viralizado de mi persona el primer punto es querer manifestar que me siento apenado que me hayan grabado en las condiciones que yo andaba ya que desde diciembre ella había estado tomando madre quiero aclarar también que no pertenezco a ningún grupo delincuencial eso es obvio eso es obvio o sea la gente que lo vincula a él es tonta él simplemente dijo lo que sabía es la realidad pero él no no pertenece a ninguna pandilla eso es obvio si no no estaría libre como lo dije en el video soy amante del rock y por eso por la misma situación tengo tatuajes ok pero son tatuajes artísticos muy bien el tercer punto que quiero aclarar es sobre lo que dije de la información en que dije de la información esa información no es secreta esa información estuvo en internet y nunca pensé que se fuera a hacer tanto problema para mí ok el otro lo que él dice es muy cierto si él hubiera sido pandillero cuando llegó la policía se lo hubieran llevado de volada de volada se lo hubieran llevado pero pero como no es cierto aquí vemos un cipote afligido un cipote angustiado puntos es que las cosas que yo dije sobre las personas del cubo es errónea lo hice quizás por mi estado de ebriedad porque como yo le comenté al muchacho yo tenía dos meses de estar tomando 60 días hablando de incoherencia o diciendo cosas que no tenía que decir ok ahora yo temo por mi vida y por mi seguridad claro ya que la policía entró a mi casa a registrar como que si yo fuera un delincuente o que hubiera hecho algo malo le cayó la ley yo le pido una disculpa a las personas que trabajan en el cubo muy bien ya que las conozco y sé que ellos son unas buenas personas muy bien se ven angustiados eso por delincuente o pandillero si en todo caso no, ya verá sucediendo la justicia porque ellos llegaron a mi casa creo que sería aparte de un pandillero aparte de un delincuente ya que yo no lo soy y temo que al estar con ellos por lo que dije ellos puedan atentar contra mi vida claro es importante que se comparta la información de esta persona gente creo que bueno escuchamos a un chavo abatido acorralado y si con un temor comprendible pues nadie quiere ir a la cárcel o al set cop a podrirse allá o a perder su vida allá él reconoce que tiene dos meses de andar tomando desde diciembre ha agarrado la zumba le llamamos la zumba pero en realidad el muchacho a lo que está haciendo es salvaguardando su libertad pero desde el momento que la policía llegó y no le encontró nada pues es obvio que él no es pandillero y simplemente simplemente probablemente entre lo que dijo mitad sea verdad y mitad sea mentira porque los bolos y los niños dicen la verdad no nos demos paja ¿verdad? entonces el muchacho de esta forma ha pedido disculpas y se ha expresado en la población de que no quiere ir al tambo y que conoce las personas del cubo y que son buena onda y no son como él lo dijo pero veamos lo que dijo Jay también sobre este tema como yo lo dije desde el principio yo en ningún momento pensé en atentar en contra de su vida pensé en hacerle daño yo simplemente resubí el clip para que la gente no sacara de contexto la situación y la verdad no yo creo que lo está haciendo de la forma más correcta que se debió hacer primero porque si él realmente fuera una persona mala la policía se lo hubiera llevado desde el primer momento pero él ha contado que la policía ha llegado a revisar su casa y todo está bien entonces yo creo que la mejor forma de terminar esta esta batalla que se está dando en redes sociales de argumentos de gente que está inventando cosas o que está diciendo aquí o está diciendo allá es con ese clip incluso si hubiese una oportunidad de poder platicar con él directamente y conocer un poco más de su historia y no de lo que dijo en ese momento porque ya escucharon que él estaba borracho sería maravilloso la verdad y la verdad gente que les digo yo creo que hay que dar una oportunidad gente creo que a mi parecer el gobierno hizo muy bien en simplemente llegar cuestionarlo conocer de su vida y saber si él estaba involucrado o no por la información que él dijo me siento bien tranquilo la verdad por él me siento tranquilo gente porque yo tenía miedo que le pasara algo la verdad ese era mi mayor miedo creo que de todo lo que ha pasado era mi mayor miedo porque yo no gano absolutamente nada gente en que metan a estas personas a la cárcel por un clip ¿me entienden? no me parece correcto no más de para nada no pienso que se le ha arruinado la vida más al contrario quizás a veces la vida también te da una oportunidad porque esto recordemos que él lleva ya dos meses tomando gente dos meses ¿saben qué significa? que esto va a ayudarle a él a dejar de hacerlo a dejar el alcohol es algo bueno gente es algo positivo dentro del problema encontremos la solución y esa es la solución gente maravilloso maravilloso muy bien bueno ahí tuvieron las declaraciones de de Jake ¿verdad? correspondientes a a a lo del muchacho de de una forma sabemos que ya nos lo van a llevar ¿por qué? porque desde el momento que él como este que le voy a poner aquí que este ya lo atraparon este iba borracho pero iba tirando barrio ahí lo pueden ver ustedes a este ya lo atraparon a este que miran acá bien se mira que va tirando el barrio ahí miren va borracho pero le va haciendo le va haciendo con la mano ahí ¿verdad? así que él ya lo capturaron les voy a decir este borracho ya está capturado ya la PNC ya lo capturó a este después de estar haciendo mañas ahí ¿verdad? pícaras ahí ¿verdad? pero bueno pueblo salvadoreño lo que todos querían saber pues resulta que ya le pasaron información a a este cipote salvadoreño eh que se llama Alex y donde ha dicho el paradero de Charlie donde Charlie según ya no está en El Salvador Charlie está en Las Vegas aquí en Estados Unidos y que eh y que tiene y que está en una iglesia y que ya hizo su vida ya se casó ya se entregó a las manos de Dios eso es lo que se sabe y eso es lo que se rumora a mí ya me habían dicho a mí ya me habían dicho algo así déjame ver si recuerdo el 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 mensaje aquí déjame ver déjame ver gracias David bueno David disculpa David esta es la información el chino ahí ya está ah ¿dónde está? pero bueno le voy a poner aquí lo que encontré de 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 Charlie mi red social de ex lo único que yo puse fue darle publicidad a lo del Charlie es como tirar puetes soplados fin del comunicado comunicoso nada más eso porque pues no va a pasar nada y yo le voy a explicar por qué razón no pasa nada bueno esta persona ya tiene más de un año de estar fuera de El Salvador para empezar pues está en la caja norteña ahí está en el estado de Nevada en el condado de Clark ¿verdad? allá en la ciudad de Las Vegas bueno eso es lo que lo que se sabe formalmente como se llama Carlos Alberto Cartagena Cartagena López actualmente radica y trabaja en Las Vegas en trabaja como chef para un casino bien conocido uno de los más conocidos que hay se congrega en una iglesia que ahí está el nombre y pues también ya hizo su vida ahora él prácticamente pues como todo mundo ha escuchado él se entregó en las manos del Señor Jesucristo ¿verdad? se casó según acá y ahí está en fin yo como les dije todo mundo tres doritos tres doritos y qué penece y qué fiscalía bájenme la rayita él ya tiene más de un año y medio de estar fuera de El Salvador como porque le piden a la fiscalía algo que pues el hombre no está en El Salvador a la policía y el hombre no está en El Salvador a veces la euforia a veces quisiéramos que las cosas se dieran y claro yo también he pedido por algunos casos pero así es la vida ¿verdad? ahí está ¿qué más hay que decir? nada ahí está resumido todo todo está ahí resumido ahí ya y se acabó el cuento fin bye bye vaya se acabó la bulla no van a haber tres doritos después no va a haber captura ya que según le han pasado la información a este chavo que Charlie está aquí en Estados Unidos tiene un año casi medio año año y medio que se vino y que va a una iglesia y que es chef de uno de los restaurantes algo grande de aquí de Las Vegas y que está casado así que se acabó la bulla no va a haber tres doritos después no va a haber capturas y quedará así nomás se acabó la gran bulla ¿verdad? así que para los gorgojos que andaban inventando bueno como vuelvo a decir yo los menos indicados en hablar de liberación de pandilleros es el FMLN el FMLN liberó al CRU una semana dicen ahí la fiscalía y liberó a otros más como que le dio vacación luego regresaron al penal a seguir terminando su condena aparte el FMLN liberó un cachimbo de presos para que fueran a votar por este maestro Sánchez Serén y es así como ganó Sánchez Serén entonces el FMLN no tiene trompa ni hocico ni moral para venir a hablar que quien liberó a quien si ellos hicieron treguas con las pandillas 10 años y aparte los dotaron de miles de dólares los financiaron los financiaron y liberaron a varios así que los menos indicados para hablar de de quien liberó a quien es el FMLN como se lo vuelvo a repetir el FMLN viene siendo una especie de 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 masoquistas les o sea les gusta que les den por la cara les gusta que los ahueven les gusta que les digan hey miren voy a poner otro video que no tiene nada que ver con 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 como se llama con el Charlie verdad si no con lo que se vive o lo que están diciendo los analistas políticos correspondientes a nuestro querido país El Salvador y que yo no les he puesto verdad déjeme ver si lo encuentro porque se me perdió por aquí lo tengo déjeme ver por acá le mando un mensaje Romeo Aguero creo que Arena FMLN y el mismo Vamos tienen que decir claramente que son partidos que están a favor de los pandilleros no sé aquí es donde te digo que no puede haber políticas con medias tintas la señora de Vamos dice que ella no no está pidiendo que liberen a los culpables solo está pidiendo que liberen a los inocentes la verdad que ella tiene yo creo que como se le va la onda el otro día estaba diciendo que lo que pasa que había que cuidar el cuidado dijo entonces como es eso de que no estás pidiendo que liberen a los culpables nadie puede pedir que liberen a los culpables y que liberen a los inocentes y no el sistema judicial ya sacó más de 7000 pero es que esta es una guerra para que entienda la gente una guerra contra los pandilleros terroristas y aquí pueden haber algunos daños colaterales yo creo que y los daños de antes donde estaban estos movimientos cuando quemaron esta gente en el microbus y no se podían salir tú te acuerdas de eso el que se salía le disparaban querían que se querían que se murieran quemados o sea los malditos esos ni siquiera querían solo matarlos querían que se murieran quemados sufrieran si donde estaban esos movimientos entonces yo creo que al final tienen que decir claro ese movimiento es un movimiento pro pandilla así si y que va a ser o sea mira y al final dicen familiares de pandilla de detenidos perdón familiares de víctimas de régimen de sí pero mira a los que han detenido fuchi que acá sin un 100% tienen algo y fíjate que te voy a decir los 7000 liberados es porque no habían pruebas contundentes funcionando el estado de derecho no porque digan que eran angelitos que capturaron mira Natán es que hay que ser claro qué casualidad que ahora que tienes a los 70 mil guardados tienes montón de días de hacer homicidios no será que los que mataban son los que están ahí presos cuál es la otra explicación para tener más de 530 días sin homicidio los que están presos eran los asesinos los que extorsionaban los que veían a la hija de alguien ahí en la comunidad y le decían deme a su hija o los mato porque hasta para eso no querían ni tomarse el tiempo de conquistar una cipota no démela deme su dinero deme su carro deme su hija su casa deme su casa no no vamos a volver a eso vaya aquí está así arena FMLN vamos en nuestro tiempo están a favor de los pandilleros vaya más claro no se los pudo decir el diputado Auerbach y es cierto verdad la Claudia Ortiz libérenlo ya libérenlo ya libérenlo ya Claudia Ortiz desesperada por los votos de los pandilleros el FMLN y arena tapándose bajo el sinónimo de como le puedo decir bajo el sinónimo de los derechos humanos vaya que bonito imagínense ustedes pueblo salvadoreño esta gente hipócrita que ahora se rasga las vestiduras dándose golpes de pecho diciendo que están luchando por los derechos de los inocentes y acaso los miles que murieron bajo la mano de las pandillas no merecían justicia no tenían derecho los padres que quedaron sin hijos los hijos que quedaron sin padres ellos no tenían derecho y porque no se creó un grupo diciendo Movistar lucha por el por los inocentes por los muertos queremos justicia por los muertos de las pandillas simplemente son pro pandillas todo eso todas las nanas y los tatas son y tatas de pandilleros y arena y fmln y claudio ortiz apoyan este Movistar que esta babosada simplemente allá andan los tatas de los pandilleros diciendo que los quieren en libertad imagínense ustedes a donde vamos a parar dice la canción por eso prohibido olvidar por los salvadoreños recuerden también que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo mire ayer hicimos hace poquito hicimos en vivo que estuvo bien volminito no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal la neta sb es de gratis es de choto no te cuesta nada ahí hacemos en vivo ahí te espero no te lo puedes perder todos los en vivos que hacemos acá para que veas todo lo que traemos para el pueblo salvadoreño la noticia fresquita verdad el último en vivo se tituló se lo acabó se la acabó por bocona así que búscame en mi segundo canal nos vemos en otro video y salud lulu que no se poten se puso la noticia